Vecinos de la Comisión de Fomento de Villa Bonita, Villa Elisa, de la Plaza Parque del Sur, se opusieron a una invasión de un terreno que pertenecería a la ANDE. Hubo primeramente discusiones y en horas de la madrugada se registraron hechos de violencia donde los invasores abandonaron el predio. Según vecinos, a dos cuadras del lugar hay una propiedad invadida que el Ministerio Público había solicitado la orden de allanamiento, situación que no se dio hasta este momento. Por eso, ese otro grupo de personas invadió este terreno de aproximadamente 100 por 40. Los vecinos se oponen tenazmente a esta invasión, no quieren detenerle a estas personas en el barrio, por eso fueron hasta el sitio, le dijeron que tenían que abandonar y que situación no se dio. En horas de la madrugada la situación se volvió más tensa, hubo discusiones, hubo una especie de batalla acampal, incluso hasta personas heridas por parte de los invasores. Es decir, los vecinos sufrieron heridas, realizaron la denuncia en la Comisaría 13 de Villa Elisa y finalmente los invasores abandonaron el predio. Vayamos a escuchar a Anderson Fretes, que es de la Comisión Vecinal. El lunes, la fiscalía, los asistentes fiscales y eso vinieron a dar una orden de salud a la gente que está allá todavía. Le dio tiempo hasta este viernes, entonces ellos dijeron que era poco tiempo, era poco tiempo para salir porque tenían todas sus cosas, familia, etc. Entonces se le dio tiempo hasta allá. En fin, como la fiscalía, sabemos como nuestro gobierno ahora, como la fiscalía no está actuando todavía, esta gente dice, ¿por qué no se le quitan a ellos? Si no se le quitan a ellos, nosotros vamos a invadir acá, dice, ¿verdad? Pero los vecinos acá presentes no vamos más a permitir una invasión para que descomponga el barrio, ¿verdad? Porque una vez que se instalaron aquella gente, se descompaginó totalmente el barrio. Entonces nosotros no venimos a medir a entrar a nadie. Nosotros siempre fue por denuncia, por notas, etc., etc. La fiscalía ya hizo su parte, pero todavía no está ejerciendo, ¿verdad? Ahora vino el comisario justamente a informar a la persona que vino a entrar acá que mañana, o sea, hoy a las 7, a las 8, la fiscalía va a ejercer lo que es el desalojo de aquella gente. Y obviamente a esta gente también, porque ella se constituyó que es una propiedad privada. Eso es lo que le... ¿De quién es la propiedad? Del señor Antonio Mendieta, de la inmobiliaria Cerinza. Ah, sí. De una inmobiliaria Cerinza. Sí, no se llegó a transferir todavía a la ANDE. Los invasores, como dije, abandonaron esta madrugada el predio que pertenecería a la ANDE, porque allí mismo hay una columna de alta tensión, que sería incluso zona de riesgo, que vulgarmente se conoce de esa naturaleza. Es un lindo barrio. Nosotros hicimos una vueltita mirando ahí una plaza, es decir, vecindarios uno al lado del otro, pero ya los supuestos invasores abandonaron el terreno después de la batalla campal, compañeros.